Bienvenido, bienvenida, pasa, acomódate, que hoy es lunes y como cada lunes tenemos por aquí una review palmerí, en esta ocasión especial de Halloween, la de calabaza, bueno, carita de calabaza, ya veremos lo que tiene en su interior, de la galería de cositas dulces Casa Kiki Málaga, por cierto, un saludito que estamos saliendo en su rectangulito perfecto y en honor al gran sensei palmerí, otro saludito para el gran sensei, aquí estamos, aquí estamos, sensei, vamos a proceder a una nueva review en tu honor, ya sabéis, plato de 22 centímetros de diámetro para que comparéis tamaño 2,90 euros, al igual que su hermanita que ya vimos aquí el lunes pasado, vamos al primer paso. Ay, la nini, no, no la he chafado, no la he chafado, bueno, antes de eso, un primer plano de que veáis su textura, el chocolatito, el glaseado ese, bueno, la capita por encima, y vamos ya, ahora ya sí que sí, al peso, la ponemos, ay, que he desenfocado, ahí, sin trampa ni cartón, 200 gramos, está, está un poquito menos persona, casi 100 gramos menos que la anterior que vimos de Drácula, ha llamado por ello, yo la, ya acuñé la, la palmera del ojo, y ahora vamos al corte, la señora calabaza tuerta se ha quedado, pero ya sabéis, es por una buena causa, y por tu, por tu, por tu izquierda entra el perfil, madre mía, o sea, vamos a coger el puntero láser, ya sabéis mi puntero láser cual es, ay, que me está desenfocado, ey, ey, ahora, hojaldre, marca de la casa de la Kiki, natita, capita de nata, y según ponía ya en la community, en los comentarios de la publicación, esto es trufa, y la naranjita, la capita, esa es trufa, y después, esto, chocolatito, así que vamos, mmm, al primer, al, al bocado, y ahora, vamos a ver, contarnos, a contar coleccionistas sus sensaciones, bueno, abre la boquita, aquí viene el avión, y el avión, ya, ape, ha despegado, y ha aterrizado, a, ja, varias, varias veces, ya le he pegado varios bocaditos por ahí, uy, madre mía, el directo, el directo, no ha ocurrido nada, eh, no ha ocurrido nada, eh, es que, todo no se puede, o sea, mmm, madre mía, eh, es que, lo bueno de estas palmeras, es que, eh, es tan suave, tan blandita, en plan, y tan ligera, que, 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 que te puedes comer 5 o 6, la natica, eh, obviamente, el sabor de la nata no lo voy a explicar, eh, después, es una cosita, no sé, es como crema, pero no llega a ser crema con algo más de consistencia, no, la capita naranjita, que, que supongo yo, que, lleva colorante para ser la naranjita, y lo otro es chocolatito, no hay, no hay duda, oye, el ojal del, que bendito, sí, ahí está, la prueba del delito, cuando se me ha caído de la mano, eh, ahora mismo, ahora después lo limpio, eh, pero, ya vamos a terminar, que no quiero que se haga esto muy larguito, eh, aquí ya con el perfil puesto, eh, en verdad, ya, ya, esta, eh, el año pasado, la sacaron en versión más grande, no hubo pequeñita, y yo la compré grande, y, me la comí, o sea, ya sabéis, que las podéis congelar, y, y, totalmente, después las descongelas, eh, se queda la textura, eh, eh, clavada, en esta ocasión, esta también estaba congelada, eh, y entonces, lo que es, los ingredientes, y eso, eh, ya lo había probado el año pasado, la verdad, que está muy buena, en ese sentido, aunque yo, sin, de verdad, pues, me quedo con la de Drácula, madre mía, que ella, con la cereza, era épicamente épica, muchas gracias por tu atención, nos vemos en otra ocasión, ¡Adiós!